Imaginen por un momento un lugar sombrío y desolado, en un lugar llamado Golgota, donde tres cruces se alzan contra el cielo, en una de ellas, el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret está clavado en agonía pagando por todos los pecados de la humanidad. Pero hoy nuestra atención se centra en las otras dos cruces y en los hombres que las ocupaban. Dos ladrones, dos vidas rotas, dos destinos que se entrelazan de una manera que cambió la historia. Hoy exploraremos las vidas de estos dos hombres y las lecciones que podemos extraer de sus encuentros con el Salvador. Nos adentraremos en las profundidades de la gracia de Dios y la transformación que puede ocurrir incluso en los momentos más oscuros. Esta es la historia de una redención de dos vidas que se cruzaron en el camino hacia la eternidad. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. ¡Empezamos! La Biblia nos brinda pocos detalles sobre los nombres y la vida de estos dos hombres. Los evangelios solo dicen que eran ladrones. Pero a pesar que se carezca de información, la historia de estos dos hombres tiene una enseñanza profunda que desafía a las tradiciones humanas. El contexto es la Judea del primer siglo, un lugar y tiempo de profundos contrastes, donde la esperanza se mezclaba con la desesperación y la fe se desafiaba a cada paso. En medio de este panorama ocurrió un evento que dejó una huella indeleble en la humanidad. La crucifixión de Jesús y la presencia de dos hombres a su lado. En primer lugar, tenemos a un ladrón cuyo corazón había sido consumido por la vida del crimen y la maldad. Era alguien que había vivido en las sombras de la sociedad, tomando lo que no le pertenecía y causando sufrimiento a otros. Pero en el momento más sombrío de su vida, algo extraordinario sucedió con él. El segundo hombre, otro ladrón que compartía el mismo destino de crucifixión. Sin embargo, su actitud y perspectiva eran radicalmente diferentes. Aparentemente, había elegido seguir en su camino de rebelión y burla, incluso mientras colgaba agonizante en la cruz. Estas dos vidas, aparentemente condenadas, se encontraron con Jesús en un momento de extrema necesidad. En medio de su sufrimiento compartido, sus reacciones y elecciones revelarían verdades profundas sobre la condición humana y la respuesta divina al arrepentimiento sincero. Ahora, adentrémonos en las vidas pasadas de estos dos hombres. Uno de ellos es el ladrón arrepentido. Llevaba consigo una carga de errores y transgresiones. Había vivido una vida de pecado, robando y dañando a otros. Sus acciones lo habían llevado a ese momento de crucifixión, aparentemente sin esperanza. El otro ladrón, en contraste, también había vivido una vida de crimen, pero su actitud era muy diferente. En medio del sufrimiento, optó por burlarse de Jesús, uniéndose a la multitud que lo insultaba. En ese momento, parecía estar endurecido por el pecado y la amargura. Estas dos vidas eran un testimonio del estado humano, propensos al pecado, a menudo consumidos en nuestras acciones pasadas, y en ocasiones atrapados en la espiral de la negatividad. Pero, ¿cómo cambiaría su destino en ese lugar llamado Golgota? Llegamos al momento trascendental en el Golgota, donde estas tres vidas se entrelazaron de manera inesperada, en medio de la agonía, el sufrimiento y la crueldad de la crucifixión. Sin embargo, algo sorprendente está a punto de suceder. El ladrón, arrepentido en un acto de humildad y arrepentimiento sincero, se volvió hacia Jesús y le dijo, Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sus palabras revelaron un corazón quebrantado y una fe naciente en el Salvador crucificado a su lado. La respuesta de Jesús fue asombrosa. En medio de su propio sufrimiento, respondió, De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras no solo cambiaron el destino de este ladrón, sino que también nos enseñan sobre la inmensidad de la gracia de Dios. Mientras tanto, el otro ladrón continuó en su camino de rebeldía y burla hacia Jesús, Este contraste marcó un punto crucial en la historia de la redención y nos muestra la importancia de la elección personal y la actitud frente a la gracia divina. Este encuentro con Jesús en las cruces, nos revela la capacidad transformadora de la fe y el arrepentimiento genuino, Incluso en los momentos más oscuros. Nos recuerda que sin importar nuestras vidas pasadas, Siempre hay esperanza en la gracia de Dios y la posibilidad de una nueva vida. Esto nos lleva a la reflexión sobre cómo respondemos a las oportunidades divinas en nuestras propias vidas. En el caso del ladrón arrepentido, Vemos como una vida marcada por el pecado y el crimen, Puede ser redimida por la fe y el arrepentimiento sincero. Jesús le prometió el paraíso en el momento de su arrepentimiento, Mostrándonos que la gracia de Dios no conoce límites ni tiempos. Esta historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para buscar a Dios y cambiar nuestras vidas. Por otro lado, la actitud del otro ladrón, que persistió en su rebeldía hasta el final, Nos enseña sobre la importancia de la elección personal y la responsabilidad de nuestra relación con Dios. Aunque tuvo la misma oportunidad de arrepentirse, Eligió permanecer en la oscuridad espiritual. El mensaje fundamental de esta historia es que la gracia de Dios siempre está disponible. Pero debemos responder a ella con un corazón sincero y humilde. Debemos reconocer nuestros errores y buscar su perdón. Esta historia nos anima a considerar cómo estamos respondiendo a la gracia de Dios en nuestras propias vidas. Y también a tomar las siguientes decisiones que nos acerquen a él. Número 1. Arrepentimiento sincero. Al igual que el ladrón arrepentido, Debemos reconocer nuestros errores y pecados. La humildad y el arrepentimiento sincero son el primer paso hacia una relación restaurada con Dios. Número 2. Fe en la gracia. Debemos tener fe en la gracia de Dios. La historia de este ladrón arrepentido nos muestra que la gracia de Dios es inmerecida, pero está disponible para todos. Creer en la misericordia de Dios es esencial. Número 3. Elecciones y actitud. La actitud del otro ladrón que no se arrepintió nos recuerda que nuestras elecciones son cruciales en nuestras vidas. Debemos tomar decisiones que reflejen nuestra fe y compromiso con Dios, en lugar de persistir en la rebeldía. Número 4. Ayudar a otros. Asimismo, como Jesús mostró compasión en la cruz, debemos ser compasivos y ayudar a aquellos que estén en necesidad. Podemos ser instrumentos de cambio en la vida de los demás. Número 5. Transformación continua. La historia de estos dos hombres nos recuerda que la transformación espiritual es un proceso continuo. Debemos esforzarnos por vivir vidas que reflejen nuestra fe y crecimiento espiritual. Esta historia también nos enseña que la salvación puede cambiar en un instante. El ladrón arrepentido comenzó su crucifixión en pecado, pero en ese momento reconoció a Jesús como el Salvador y fue perdonado, ganando así la salvación en un instante. Del mismo modo, alguien que ha vivido una vida piadosa puede apartarse de su fe y perder la salvación en un momento de apostasía. El ejemplo del ladrón arrepentido en la cruz nos recuerda que la salvación no depende necesariamente de rituales o prácticas religiosas. En ese momento crucial, el ladrón simplemente creyó en Jesús como su Salvador y eso fue suficiente para obtener la salvación. Esto destaca la importancia de la fe genuina y la relación personal con Dios. por encima de las formalidades religiosas. Y así estamos llegando al final de este video. Esperamos que esta información sea de gran bendición para tu vida y te lleve a reflexionar. Piensa por un momento, antes de actuar, elige muy bien tus acciones y ayuda a tu prójimo. Y sin más que decir, ahora me despido y conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!